El 18 de diciembre se cumplirá un aniversario más de la capital regional y la municipalidad comienza las celebraciones con deportes. Y en este caso estamos destacando la Copa de Automovilismo que se va a realizar este próximo fin de semana y también un campeonato intercomunal de fútbol. Y en eso el municipio ha hecho el aporte de las dos copas que ustedes han podido apreciar recién y esperamos invitar a la comunidad que puedan participar y sumarse a todas estas actividades. La Copa Intercomunal de Fútbol ya está en disputa con partidos en distintos escenarios de la región. Son alrededor de los 32 equipos de la comuna de Punta Arena dividido en las tres asociaciones, más tres invitados de natales, cuatro invitados de natales y tres invitados de porvenir. Ya estamos en fase de octavos de final y totalmente agradecidos con el trofeo que nos dona la industria municipalidad de Punta Arena. Y el fin de semana se hará una carrera en el Autódromo de Cabo Negro también auspiciada por la municipalidad. Tenemos ya inscritos 140 pilotos que van a participar en el autódromo este fin de semana. Bastante impresionados. Me parece que no teníamos registro de esa cantidad de autos y deportistas inscritos. Vienen tres pilotos de la categoría turismo carretera que hace de nuevo su presentación en el autódromo. Estos tres pilotos son de la zona central. La entrada al autódromo costará 3.000 pesos y los menores de 12 años no pagan. El 18 de diciembre se cumplirán 173 años desde la fundación de Punta Arenas.